o sea que tú lo que crees yo creo que le debía dinero a un cambio y se lo cargaron más bien eso y apareció en una seque y la policía lo sabe lo que pasa es que una investigación hijo de ese tipo no se hace la policía y se callan fue un gran paro él vivía con su abuela que le quería un huevo 30 años hace ahora en mayo 30 años 9 de mayo del 88 era un ser entrañable y buenísima persona además era excelente como tío más majo que la hostia y te descojonabas con él por otro lado tenía un sentido del humor increíble ¿qué pasa? ¿qué queréis? tranquilo colega que queremos ver al Corza ¿pero vosotros de qué vais? tú dile que está aquí el Pirri ¿vale? ¡eh Corza! que aquí hay unos pibes que quieren verte ¿quiénes son? uno de ellos dice que se llama Pirri vale déjalos pasar ya había tenido una infancia dura pero de cojones es difícil ser tan buena gente cuando se ha tenido una infancia muy dura pero suele pasar afortunadamente eso en la vida ¿no? porque si no sería horrible si todos los que hemos tenido una infancia jodida nos dedicáramos a dar palos en la cabeza a los demás sería terrible ¿no? un palo que hemos dado en un convento de monjas ¿yo las habéis follado? ¡buah! eres más fea que un tiro mierda ¿y estos quiénes son? este es mi hermano José y este es su colega ¿y qué queréis? pues nada que necesitan pillar pelas y no sé he pensado que a lo mejor le pueden meter en alguna movida ya sabes colega que nosotros pasamos de enrollarnos con teos mayores de 15 años ¿qué pasa? ¿que no se ha ido a buscaros la vida o qué? que va colega pero si son dos fringáisos y además solo quieren pillar 25 billetes ¿qué pasa?